La presentación del cartel de la Cordillera de Toros que tendremos el próximo domingo, día 3 de septiembre, a las 6 de la tarde, en la plaza de Toros de Vallepeñas. Tenemos un nuevo empresario que está aquí a mi derecha, que se llama Carlos Sánchez. Ha presentado un proyecto bastante ambicioso, un proyecto que va a largo plazo. Y, bueno, también el tema de buscar el cartel ha sido bastante complicado, porque cuando él toma y firma el contrato de la concesión administrativa de la plaza de Toros, ya está avanzado el verano y, por ciertas circunstancias que no quiero detallar ahora y que todos sabemos, bueno, pues se retrasó la toma de contacto con el empresario por parte del ayuntamiento y luego con la comisión taurina. Y, bueno, pues ahora ya estamos aquí, después de 15 días de muchísimo trabajo que nos ha llevado por fin a confeccionar el cartel. El cartel es Román Pérez, Gómez del Pilar y Antonio Linares. La ganadería es de Castillejo de Huebra, José Manuel Sánchez. Y, bueno, pues esperamos dar el espectáculo correspondiente. Los toreros que están aquí han querido venir a Valdepeñas para dar acto de presencia y con el interés que tienen por la plaza de Valdepeñas y por la corrida de Valdepeñas. Y, bueno, pues esa es la gana que tenemos hasta ahora de poder trabajar y de consolidar la fiesta taurina en Valdepeñas. La oficina de turismo será la parte local donde se venderán las entradas de la corrida junto con la plaza de Toros. Entonces, tanto jueves por la mañana como viernes por la mañana, sábado mañana y domingo por la mañana serán la oficina de turismo. Y luego ya viernes tarde y sábado tarde y, evidentemente, el domingo por la tarde también será la venta de entradas en la plaza de Toros en el patio de caballos. No en las propias taquillas. Las taquillas ya serán el domingo por la tarde. Y, por mi parte, nada más. Carlos, el empresario, te da la palabra y luego ya los dos toreros que nos acompañan. Bueno, yo vamos a explicar un poco lo que es el cartel, pero bueno, fuera de lo que es el cartel que ya ha explicado el concejal, un poco lo que queremos nosotros, que esto no sea el punto y final, pero que sea el punto y seguido del comienzo de otra forma de gestionar los espectáculos taurinos en Valdepeñas. Es decir, que haya realmente un proyecto que vuelva a poner en marcha y a traer una dinámica positiva a la plaza de Toros y que haga que poco a poco los aficionados los vayamos recuperando. Por lo tanto, fuera de lo que es el cartel y que lo hemos hecho de manera, pues, un poco rápida con poco tiempo, lo que sí que queremos es, obviamente, lo reitero, es dotarlo de un proyecto que haga conocer a la gente el toro, conocer la plaza de toros, conocer el entorno y que la guinda del pastel sea, obviamente, todos los años la corrida de septiembre. Y, bueno, pues yo, por mi parte, poco más de decir. Hemos preparado un cartel con gente joven, con gente de la que viene arreando, de la que quiere ganarse el puesto, con una ganadería solvente y constrazada, con unos toros muy bien presentados, que se verán a partir del viernes por la tarde, porque el viernes por la mañana será el desembarque, lo podrán ver los aficionados. Y a partir de ahí, vuelvo a repetir, que ese sea el primer eslabón para poder poner en marcha el proyecto de la plaza de toros. Tengo que decir, conozco ya la plaza de Valdepeñas de otra ocasión. Tuve la oportunidad de poder torear lo que fue el certamen de novillero de Castilla-La Mancha. Y, bueno, la verdad que es una plaza bonita, una afición exigente, pero a la vez es muy buena, ¿no?, con muy buen fondo. Y, bueno, pues nada, deseando que llegue ese día tres para vernos aquí haciendo el paseillo y tener una bonita tarde de toros. Buenas tardes ante todo y, nada, pues estoy completamente agradecido por parte de la empresa, como en este caso es Carlos, con la contratación de, bueno, en este caso nuestra y el visto bueno del ayuntamiento, poder estar aquí en Valdepeñas, un municipio muy vecino al mío, como es Tomelloso, y que tantas cosas nos unen, como la cultura y el vino, y estar aquí con vosotros, para mí es una fecha muy bonita en la que esperemos estar a la altura y que seguro que saldrán todos muy contentos. Vale. Y a ninguno de los que estáis en esta sala, ya conocéis al nuevo pensario, también es a Carlos Sánchez, de Valdepeñas. Sí, tengo que deciros, señor Roda, al trabajo de Carlos, ya estaréis un poco las circunstancias. En mi mejoramiento, pues ya tuve la oportunidad de hablar con Carlos ese mismo día. Bueno, pues ya, una vez a partir los nombres y, bueno, se avanzó también la posibilidad de, bueno, se avanzó, la idea era el nombre se escribió el sábado, pero bueno, ha habido unas circunstancias y se ha pasado al domingo 3. Gracias.